Nacionales al Ataque Es tu cara Es tu cuerpo Es tu pelo Son tus besos Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu espaldita Es tu cara Es tu cuerpo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Cariño mio Solo tu y yo Los dos sin nada que ocultar Y tu y yo Alzamos el amor Y tu y yo Directo al corazón Al corazón Cariño mio Solo tu y yo Los dos El pájaro y la flor Y tu y yo Directo al corazón El corazón Cariño mio Solo tu y yo Y tu y yo La vida es triste Que tiene la niña Que puedo Que puedo hacer Para que sonría Que puedo reírme Me dijo Me dijo una niña Mi alma esta muerta Y lo muerto Mi vida Señor Ayúdala Dios mio Lo que a ella Yo la quiero Que le doy mi corazón Señor Te pido Que la ayude Mi alma esta muerta Y mi alma esta muerta Y mis sueños Y mi alma esta muerta Siempre por alto Tal alto Tal alto Te gusta el dinero De la comodidad Y por eso Dejaste a mi triste Y herido de muerte Que... De suerte Oh Tu me has cambiado por oro Te gusto mas lo que yo te ofrecí Y ahora tu te vas de mi Oro El amarillo del oro Te gusto mas lo que yo te ofrecí Y ahora tu te vas de mi Oro Que no lo cambio tu amor Te prometí Que en tu humanidad Cuanto has querido Y yo te supe dar Y solo has querido Mas si me dejas Sabiendo que dañar Irás con otro Al alcal Y llorarás Y llorarás Por tus caprichos Si yo se Que es a mi A quien queres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor El amor Eso El amor El amor El amor El amor Que se venga la música para vayas y se La mejor música del mundo los amigos A decirlo de Los Ángeles de Encarnación Viva señores, claro, dice No está ahí temase paciencia pa' de venir a conseguir Besarse bueno a mí, vine a buscar de ser en él No hay como algo y más sé, lo pesante de seguido Le canto otro querido, me volvieron bien super Le canto otro querido, me volvieron bien super El saludo a mis amigos de Buenos Aires Cariños, cariños Parte de Los Ángeles de Encarnación señores Tengo propaganda que a todos tus ajá, esa eres como ajá Aguirre y boas, señores, pisatana y boado, las tapas, queteres Arriba, ve que será, después tú seré, está llena, queteras, queteras, queteras Pues a la llave se me lo hará, se anda ya por ahí, mi bebé deje Seco siempre en hoja y cú, aquí el bebé no se cambiaba Otro y te pereme, we say we demora y cú, se anda mío aquí en hoja y cú, aquí el bebé Seco siempre en hoja y cú, aquí el bebé no se cambiaba Seco siempre en hoja y cú, aquí el bebé no se cambiaba Seco siempre en hoja y cú, aquí el bebé no se cambiaba Seco siempre en hoja y cú, aquí el bebé no se cambiaba Adiós ya llega mi hora, si hago agente el cuerpo al vivo No fue ningún atrevido, amor morante supe Alguna vez te volví Vente familiar o guay ya, a esa niña mi mamá Ay, juvín, desea ver